¿Esta parálisis legislativa sigue afectando a lo que es la clase trabajadora, ya que por la misma no se ha podido aprobar lo que es la nueva ley del RAC y del Seguro Social? Lamentablemente, problemas políticos, pero los trabajadores han perdido, han dejado de percibir que se puede ir perdido, 4.500 millones de lempiras que debiesen estar en sus cuentas particulares y que ahora están en los libros de las empresas. No es bueno, no es correcto. Y el Seguro Social ha perdido más de 3.000 millones. ¿Solo en este año, 2023? Solo en este año, por no aprobar un pequeño decreto de transición, que después, si quieren ver algo más amplio, pero no hay tiempo, lo firmó la Presidenta de la República y nos ha extrañado porque eso no se ha aprobado hace más o menos 7 meses, que tiene que estar en el Congreso y sí ha hecho un efecto bastante negativo a los trabajadores, en el régimen de aportaciones privadas y a los trabajadores en el Seguro, porque eso significa que la prestación del servicio no se mejora, porque imagina tanta cantidad de recursos que pudieron haber mejorado muchísimo la atención a los trabajadores. ¿Y a quién responsabiliza, Daniel Durón, en torno a este tema, a la Junta Directiva del Congreso Nacional, el actual gobierno, o es la posición política como lo indica Libre? Fíjese que yo quisiera rescatar la actitud del doctor Bruno Epino, que ha estado insistentemente presionando por eso, he escuchado al doctor Umaña también, a varios. Aquí el problema es esta crisis, el problema político que lamentablemente se da normalmente, pero hay que hacer una parte, pienso yo, de manera respetuosa, para que esto se pueda resolver lo más pronto posible y beneficiar a esta gran cantidad de trabajadores. ¿Ha dialogado usted con las diversas fuerzas políticas para ver si existe voluntad y consenso de aprobar esta ley? Sí, eso es lo que nos han dicho, que no habría problema. Lo que pasa es que no entra, pues. Ese es el problema, que hay una parálisis legislativa y eso obviamente no solo en estas leyes, hay varias leyes que están esperando de una solución del Congreso Nacional. Entonces nosotros les exhortamos de manera respetuosa a que se retome rápidamente la agenda legislativa en función de un montón de decisiones que se tienen que tomar para beneficiar a la gente. ¿Ese año ya sería imposible hacerlo? ¿La esperanza sería que se pudiera dar el próximo año? No, no perdemos la esperanza de que se pueda dar este año. Ojalá que antes de que se cierre, como hay una comisión de... Una comisión, ¿cómo se llama? Una comisión que sustituye las transitorias a la comisión permanente del Congreso que ojalá que ellos lo retomen y lo puedan aprobar. ¿Tenía su opinión acerca de esta denuncia del Sindicato de Trabajadores del Hospital Escuela que manifiestan que hay intención del actual gobierno de privatizar el Hospital Escuela? No, ojalá. Miren, la palabra privatización, yo entendí que estaba fuera del proyecto político del actual gobierno. No, 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 no van a privatizar la salud. Por eso derogaron la ley Marco de Seguridad Social, por el peligro que significaba la privatización de la salud. Ahora pretenden privatizar el hospital o la escuela. Si esto es así que es público, es inaccesible. La gente... no hay medicamentos, la mayor parte, no digamos privado, no deben ni pensarlo, definitivamente. Si eso fuera así, estamos diametralmente opuestos. Le pongo un ejemplo sencillo, si uno va al hospital y escuela y no hay medicamentos, usted los tiene que comprar ¿Usted cree que una prestación de servicios privados qué pasaría? Ahí sí va a perder el 100% la accesibilidad del pueblo hondureño, no puede ser, eso no se acepta desde todo punto de vista